Hola que tal a toda mi familia, mi gente coleccionista, yo soy Marvin, me encuentro aquí en el Cinemex de Mundo E Desde las 8 de la mañana estoy formado con un montón de gente, vean ya acá está toda la bandera Por fin abrieron la venta y me tocó ser de los primeros dos, porque la mamosha está ya comprando su palomera Y que bueno, por fin limitaron la venta a una palomera por tarjeta invitada especial, eso está muy chido, ya por fin me la voy a llevar Y ya la estoy viendo, vean, muchas gracias, muy amable, ¿cuál es tu nombre Karen? El veter está más bonita de lo que se ve en las fotos, está bien chida, déjenme pago y ahorita seguimos cotorrendo Unos momentos después Uy, ojito nomás, vean que bonita está Oye Karen, ¿y les llegaron varias o son pocas? Ah caray, eso sí me interesa eh Sé sincera, si hay bastantitas, ya dijo eh, que si hay bastante, entonces mínimo todos los que estamos aquí formados Toda esa pandilla, vamos a llevarnos nuestra palomera, eso es bueno Yo voy a dejar pendiente los refrescos, muy temprano para refresco, pero muy amablemente Karen me dijo Que me va a poner mi ticket, que puedo recoger mis refrescos en una próxima visita Eso sí, me llevo mis palomitas de rufles, esas son las efectivas Vean nomás, qué bonita está, ya quiero llegar al estudio para abrirla y mostrárselas Porque se ve que es perfecta y tiene sonido, eso es lo más loco de esto Ya estamos en el estudio, ahora sí vamos a ver su respectivo crán al alacrán a esta bolsota No, qué belleza eh, estaba checando las especificaciones Vean, vamos a sacar esto por acá A ver, es un pequeño spoiler Justo en la parte de atrás, viene con su basecita para montarlo, eso me parece hermoso Para que pues no estés así de, oye a la buena del señor Viene con esta cajita donde le vamos a meter las baterías Y eso ayuda un montón porque lo puedes quitar para lavarlo Ahí dice, para lavar el recipiente Eso está de lujo eh, muy bien, la bolsita por allá Y ustedes verán el interior antes que yo Estas son las dos piezas de la base Que pues lean el instructivo, no vayan a ponerlo chueco como su servidor Y así es como lo van a usar Va a quedar de esta manera, va así Esto como ayuda eh, qué bueno que se les ocurrió agregarlo aquí Y esto mis amigos es la palomera Una guitarrota que digo, si la vemos como fines de palomera Le cabe un tanto eh, yo creo que te la saca A veces es más como una palomerita personal ¿No? Es chiquita Tenemos la calcomanía que viene en todas las palomeras Más el holograma de 100 aniversario Pixar por acá Muy bonita, de verdad O sea es que estéticamente les quedó hermosa Y vámonos ahora sí con el detalle de mi ukelele Porque es del tamaño de un ukelele ¿Es ukelele o ukulele? Según yo ukulele Según yo, según yo, según yo ukelele Pero pues ahí está en los comentarios Porque eso se queda porque se queda Vámonos ahora sí con el detalle Ve que bonita la calavera Todo el ornamento por acá Viene así como en varios colores Tiene como textura, si se alcanza a ver el relieve Si se alcanza a ver chula Si verdad, el relieve de este estampado Muy bonito, tenemos aquí el fondo en blanco Todo esto de por acá Viene detalladito también todo el marco Para eso es a lo que me refiero El centro Las cuerdas vienen detalladitas El sol de por acá Que digo, no es un sol Pero viene detalladito Por acá tenemos más ornamento De igual forma en relieve Al igual que esto de por acá Es solo una estampa completa, ¿no? Tenemos todo el detalle del diapasón del brazo Las cuerdas, los trastes también vienen divididos En la parte de acá arriba Vean aún más que buen detalle La calavera Es así, todos la recordamos, ¿no? Por el diente de oro de Héctor Muy bueno el detalle Y si es una estampa Y está diseñado precisamente Para que lo puedas lavar O sea, no es una calcomanía ¿Sale? Es una estampa Tipo tampo Tipo de esos décals Que pues no se caen a la primera, ¿no? Espero Yo les recomiendo que si lo van a lavar Pues es una enjuagadita, ¿no? No le vas a meter Y ahí en el lavatrastes O con la fibra, ¿no? Y menos la fibra de metal Esa que ocupan para las estufas No le vas a dar con ganas Yo recomiendo que si lo vas a limpiar Pues con un trapito, ¿no? Un trapito húmedo Exacto O una toallita húmeda De esas de bebé Y leve No, tampoco le vas a tallar Porque no sale la mancha No, leve Le das levecillo ahí Para que quede limpio Ven aquí para las cuerdas Muy bonito el detalle No gira Abusados No le van a dar muy duro Porque se lo van a traer Y no vienen palomitas Para sorpresa de nadie No le metí palomitas ¿Cómo creen? Un detalle muy bueno Que les tengo que mencionar Antes de cualquier cosa Vean Le agarras Creo que Ah, viene agarrado Con cinta Abusados Viene una cinta aquí Pero esto Lo puedes quitar Vean De hecho tiene juego Lo puedes quitar Precisamente Para poder lavarlo Sin miedo A que se echa a perder Afortunadamente Ya venía con pilas Yo ya tenía aquí Mi par de pilas Porque ocupa dos pilas Doble A Con eso lo hacemos funcionar Venía con esto de aquí Precisamente Ya se la saben Que de hecho Les recomiendo que lo guarden Porque ahorita Lo vamos a hacer sonar Se lo quitamos Y para almacenarlo Yo les recomiendo Ponérselo otra vez ¿No? Para que no se le acabe la pila Y si lo vas a presumir Pues para que tenga pila ¿No? Ahora sí Vamos a ponerlo En encendido Porque ahorita Estaba apagado Vamos a ponerlo En encendido Y por favor A lo que vinimos ¿No? Acá tenemos A Mamá Coco Por cierto Pero aquí está la guitarreta Que sí Va a estar a un lado De Mamá Coco Eso es lo más probable Aquí tenemos un pequeño botón Y ya no ¡Oprime el mendigo botón! El cielo no es azul Ay mi amor Ay mi amor Que rojo dices tú Ay mi amor Ay mi amor Y si viene toda la rola Sí Un poquitito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres y pa' cuándo? Que me he vuelto Un poco loco Calle si tome mi dinero No ¿Viene la rola completa? Sí Creo que sí Una eternidad Más tarde Viene la rola completa O sea ya no No nos la vamos a fletar Toda Pero viene la rola completa Aquí programada Yo creo que también Es por eso El tema de las dos pilas Doble A Vean todo el tiempo ¿Qué ha pasado? Tito loco Es la chillarra Es la que chille No sé cuánto tiempo fue Pero es la rola completa Así como la vimos en la película De 10 esta palomera Espero que la hayan podido conseguir Todos ustedes Pues mi exhibición Es pequeña ¿No? Pero sí cabe Vientos, vientos Mi gente Espero que la hayan podido conseguir ¿Cuánto costó esta palomera? 588 ¿No? O algo así Es que yo pedí palomitas de rufles Y ya me costó 610 Me costó 610 Te incluía Dos refrescos Y palomitas Eso tenemos que decirlo No solo la palomera Palomitas y refresco Incluido Muy bonita De verdad Espero que la hayan podido conseguir Todos ustedes Y ahora sí Si todavía no la consiguieron Recuerden que es pre-venta 18 y 19 De este mes Y el 20 Ya sale Venta A todo público Pero de verdad Yo les recomiendo Que si ya estás viendo este video Lánzate por tu palomera Máximo mañana 19 Porque el 20 Dudo mucho Que haya disponibles Esta es una de esas palomeras Que si hacen algo Como WALL-E Como la de Iron Man Que tengo justo aquí atrás de mí Ya nos despedimos Dicen que el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Vámonos Y espero Ahí déjenme los comentarios Si conseguiste tu palomera Yo espero que sí Hermosa Simplemente Una joy Yeah